Lo que apareció en la prensa de que íbamos a cogestionar, o yo me expresé mal o me entendieron mal, pero lo que hemos dicho es que hemos puesto en manos del gobierno ideas que ayudarían a Golán a que sea viable. ¿Cuáles serían esas ideas? Creo que a Golán entre los funcionarios que se deben retirar por jubilación, los que decidan por un monto determinado retirarse, van a quedar un volumen notoriamente menor. Simer propuso al gobierno la idea de que el Estado pueda comprar a Golán uniformes para varios organismos como el Ministerio del Interior, Salud Pública, Intendencias y Ministerio de Defensa, entre otros. Es mucho más digno ayudar en ese sentido que un seguro de paro. Me parece que el trabajo dignifica. Los trabajadores textiles, la CND, Ministerios de Trabajo e Industria y el PIT-CNT a través del Instituto Cuesta Duarte, estarían terminando de elaborar el proyecto de autogestión dentro del plazo de 60 días propuesto por el presidente Mujica, por lo que en marzo surgirán novedades. Sí, en marzo seguramente que nosotros ya estaríamos en condiciones de decir, bueno, estamos con todas las cosas prontas, ¿no? Nosotros llevamos 100 años de empleados, hoy pasamos a ser empleados, pero a su vez patrones, por lo tanto, este cambio en la cabeza es bastante grande y, bueno, estamos en eso también conjuntamente con algunas empresas como lo que fue la Ex-Pailana o Icotrapay, de esa América, que nos está dando una mano, los compañeros de la empresa autogestionada, que el otro día tuvimos una reunión con ellos y, bueno, de ahí estamos apuntando lo que puede ser la posibilidad grande de una autogestión. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.